En la música del cine está toda la música. Y he encontrado afortunadamente una vida en componer música para cine. No sabes que es un bandoneón, pero la sonoría del instrumento da para muchas cosas, para muchas texturas. El corazón de la música es el contrapunto. Y es el contrapunto elaborado, aprendido tal cual con sus reglas. Músicos en imagen. Todos los sábados, 18.30 horas. Músicos en imagen.